Ya llegamos a Arandas, y aquí está la perrona, y estamos buscando hospedaje, pero, pues no hay. Espérame, déjame abajo la pata. ¡No va a caer, no va a caer! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos dirigimos a San José de Gracia, esto en Jalisco. De Querétaro está aproximadamente a tres horas y media, cuatro. Obviamente como vamos en moto, pues es un poco más tardado, ya que paramos a gasolina, y parados a descansar. Entonces nos llevamos un poco más de tiempo. La salida fue a las seis de la mañana, de Querétaro. Y pues bueno, espero que disfruten este video tanto como nosotros la rodada. Así es que, quédense con nosotros. ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos, ahorita ya estamos como a unos veinte minutos más o menos de Arandas. Y nos paramos a echar gas otra vez, porque ya no traíamos ninguna, ya traíamos la reserva. Como pueden ver el clima, ya nos está lloviendo, ya nos agarró el agua, nada más que mi GoPro se me descargó. Entonces ya la tengo aquí cargando. Aquí está. Entonces vamos a esperar a que cargue y la vuelvo a poner, para ponerles ahí unas tomitas chidas. Pues ya llegamos a Arandas. Y aquí está la perrona, R6, Boulevard, Shadow y FZ60. Ahorita nada más vamos a pasar a echar un taquito, porque no hemos ni desayunado. Vamos a buscar hotel aquí en Arandas. Y nos vamos a lanzar a San José de Gracia, para ir a la ruta de las coquitas. Entonces vamos a ver cómo nos va por allá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y tú qué, Joto? ¡Suscríbete al canal! ¡No me supo nada! ¡Pero me caló el gas, güey! ¿Por qué dejaste todo? ¿Por qué dejaste todo? Esta es la mía. ¿Ah? ¿Te lempinas? ¿Cierra el lechis, güey? Sí, estoy bien. No se preocupen por mí. Levanten la moto, levántenla. Espérame, déjame abajo la pata. A ver, me alcanza, está bien chaparra. ¿Estás bien? Bien. A 20, el viaje de tierra. El primo rifándose con las coquitas. Ah, puro pulso de músico, mira. Ah, no manches, güey, mira. No vea cuánto tiro, porque me lo va a cobrar. Ahí quedó mi moto. Se rompió, se rompió faro, firing, bolsapies. Ahorita ya nada más le hicimos un remedio. Aquí están todos los alambres, los hinchos. No prenden. Todas las... Y pues sí, estuvimos un buen rato dándole sobre el empedrado. Y pues así terminó la moto. También se tronó la pata. Y pues bueno, por eso está aquí recargada, sí. Ahí está recargada en la barrita. Y aquí está la moto. Entonces eso no quita que... Demos catarré, anda por aquí. Seguimos con las coquitas. De aquí de Jalisco. Vale, va a haber una declaración. A ver. No, 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 porque me da pena. ¿Qué te da pena? Ya te te grabaste. No, no. Ya, bien, acúsalo. Ya, acúsa a Cárlito. ¿No me pegas? Ya sí quiero. ¿No me pegas? Sí quiero. Oye, güey, ya te echó mi cabeza. Yo quiero que saques tus cosas para mañana. Pasado, si quieres. No me chance, güey. O depende a qué hora llegue, güey. ¿Qué se me hace que va a compartir camas otro, güey? No, es cierto, güey. Bueno, eso ya te hace para paloma, güey. ¿Me vas a prestar las tacas para dejarlo entonces, güey? ¿Cuál es? ¿Cuál es todo el mío? Bueno, ¿y la moto quién se la va a quedar? Yo. Ay, sí, sí. Entonces, barramos a Carlita si te metemos a ti. Ajá. Ya di. Ya, se está volviendo. Ay, sí, ya vi, mi amor. Ya van tres minutos, Diana, no, manche. Los que sientes aquí no son cacahuatos. No, es que te acuerdas que fuimos a la puta de Juanita. Y me dice, ay, si ya ves lo que hago por ti, ya te le dije a ellos que no voy a ir. Sí, te cambiaron la fecha. Que cambiaron la fecha. Que cambiaron la fecha por ti. No estuvo comprando su mamita ese día. Y ya dijiste. Ya coincidió. O sea, varios coincidimos en que sí nos favorecía que cambiara la fecha. Sí, porque yo me iba a ir a sorrir la zona pasada también. Ajá, y su transporte lo dejó y dijo, ¿no fue? En este preciso momento me pudiera decir que no fue tan favorable. ¿Con tú? No sé por qué lo dices, pero haz de cuenta. Si lo dices por el posapié, la pata, el chingarazo que traes en mi... Mi codo, el firing, el jaro. Si es fuera de eso, no creo que haya algún problema. Tu playera es que a lo mejor no se le quita la mancha de coca. Oye, mi carabazzo y sale, güey. ¿Vinogre? Dice a la señora que quitan las copitas y ya se las sirvan. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. ¡Y apláudale! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Es un gusto! ¿Cómo me considero? ¡Ah, pues! ¿Va a ver el reloj que nos avisa? ¡No, sí, claro! ¡Muchas gracias! 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 Coquitas con alcohol No, allá también hay Con lo que quiera Con bikini Con bikini Como le dijo su papá Como mi papá quiera ir Ya me voy Lo voy a poner sentimental Venga si es mi papá Si el tío Oye Estás dejando el tío afuera Venga ese tío Venga ese tío Después de toda la tragedia Unos taquitos Como de que no Vean que chulada Y aquí estamos todos Como en 15 años Vean que chulada Provechito para los que nos ven comiendo Bueno pues ya andamos aquí Arriba de la R6 Ya la prendimos de puchón Y pues ya obviamente Ya prende normal Aquí están las demás motos Obviamente digo Lo del golpe Pues Si es como Obvio no Se me rompió por ahí Un poquito el firing De este lado También se raspó Pero Pues mecánicamente Está al 100 Entonces Pues no hay ningún problema Digo la pata Ya también estaba Un poquito sentida Entonces no queda más Que cambiarla Y bueno ya llegamos aquí Al hotel Y así es como Van a quedar las motos Por obvias razones Que la mía No tiene pata Puede ser Queda recargada Allí en el poste Aquí está Ese es su Su punto Donde se está deteniendo A este lado Pues ya ni siquiera Tiene la pata Amarramos dos motos Al rin delantero Y dos motos Al rin trasero De todas maneras Nuestro cuarto Es el que queda Justo aquí Y aquí vamos a estar Cotorreando Todavía un rato Y pues Primeramente Dios no va a pasar nada Así es que Así se van a quedar Las motos Todas Amarraditas Con sus seguros Del Vanillar Aparte la cadena Aquí abajo 40 coquitas Entre todos Su puta madre 40 coquitas A ver es bien poquito Todavía nos 40 coquitas No 40 coquitas 40 coquitas Todavía al final Nos chinemos Una tú Una yo Sí Sí Más 40 Pero no creo Porque cuánto costaba La Se supone que la reja Son 24 170 Como 300 ¿Qué hubieras hecho, gordo? No sé No, pero te encabronarías, güey, si supieras que te iban a un brownie mágico O sea, ya te pusiste loco, güey No, porque donde había mi mano agregueada Ya te pusiste loco Pero te encabronarías que te iban a un brownie mágico sin que te dijeran Pues quién sabe, depende de qué hagan, ¿no? Es que lo que le digo Que le dé la palina mismo Es que lo que le digo No a cualquiera le hace lo mismo No, ojalá, no es lo mismo Hasta todo, güey ¿Qué hagan una sola reacción, no? Supuestamente es lo No No ¿Kstellos, qué haces, lo favor? Májate, una pinche pared de bien loca Pero la que le d perché ¡Ay размер! ¡Äh, no! ¡Äh, me hahier! ¡Äh, no! ¡Äh, no! ¡Äh, no, no agarra! No, no, agarra No, 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 agarra, si voy a voltear No, 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 agarra, si voy a voltear No, como entiendo Que van a agarrar a la pared Si no me pasa nada, ¿qué tal se manejas enterrado en la arena con las pizas y a veces picadas? Y así de destruidos estamos, esto ya es obviamente el siguiente día, ya ayer cuando llegamos nada más Pues me eché un baño y la ropa que traía le di una enjuagada, entonces vengo con toda la ropa húmeda Mi gorra ya se echó a perder Y de aquel lado están las motos, ahí es donde nos quedamos, ese es el hotel Ahorita nos vinimos por aquí, vean que chulada Obviamente aquí pues es muy tequilero, entonces hay muchos campos así, con todo el agave Y es grandísimo, vean Ya van aquí a echar a volar el dron Y a ver si nos pasa para ponerlos también en el video Vamos a ver qué hay por allá Tú no sabes Tú no lo sabes agarrar Ahí está A perro Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing I don't need no help, I don't need opinion, so don't waste my time then I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined I'm going, I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about Telling me I should do this, telling me I should do that Telling me, telling me things about rap Talking the truth and that stab in my back, that will knock me off track Don't know, too many things have been building, been hard to deal with I just been drinking Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near All of this shit going on, the shootings are strong One shot to the head and I'm gone I'm losing control but I can't let it go Cause I'm trying to get more and I've been in a moment I've been in a zone and I'm moving alone Y ahora ya vamos de salida otra vez Ya vamos a ir a desayunar, creo que a Arandas Y les voy a enseñar a mi moto ahorita como está Watch it nomás Todo está llena de lobo Bueno, ya estamos aquí en el museo Hicimos una pequeña parada para descansar un poquito el rabo Por allá hasta atrás está la R6 Y aquí están las demás motos Vamos a estar por aquí un ratito Y ya después fuego otra vez, esto está a pie de carretera Entonces no hay bronca Eso fue todo por este video Espero que les haya gustado No olviden suscribirse y dejar su like Y una disculpa por las tomas que salieron La verdad es que muchas ya ni siquiera las metí Como les decía por ahí en el video Se mojó la cámara Y pues bueno, eso afectó mucho el lente Pero pues bueno, espero que les haya gustado Y nos vemos en la siguiente Bye Chau 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 Gracias por ver el video.